No tengo límites en el horizonte Estoy lista para destacar Toda la vida por delante de mí Para volar y volar y volar y volar Quiero subir hasta el huerto del imparista Y quiero llegar a ser la estrella con la que soñé Voy a tocar la luna con usted Recorrer el mundo entero y acá con mi emoción Este pasado brinco privado Me he calizado en tono rosa y en azul En un instante alucinante Su cara sierra aterrizando un colibú No tengo límites en el horizonte Estoy lista para destacar Toda la vida por delante de mí Para volar y volar y volar y volar Quiero subir hasta el huerto del imparista Y quiero llegar a ser la estrella con la que soñé Voy a tocar la luna con usted Recorrer el mundo entero y acá con mi emoción Tengo una suma ropa para pisar en Miami Entre tantos caparazzi recoger mi Grammy Tocar mi sueño para nunca dejar de cantar Y cantar y cantar Quiero subir esa lombardo de Limpar y Estén Quiero llegar a ser la estrella por la que soñé Voy a tocar la luna con mis dedos Recorrer mundo entero, viacamos miel Y le fumigas racing Quiero llegar a ser la estrella por la que soñé Voy a tocar la luna con mis dedos Recorrer mundo entero, viacamos miel Y le fumigas Milimusil Llegando un milimusil